La Corte Suprema de Venezuela refrendó el lunes la orden de arresto contra el presidente de Argentina, Javier Milei, a quien acusa de robo por la confiscación en Buenos Aires de un avión de carga venezolano entregado a Estados Unidos a inicios de año. La medida, emitida inicialmente por un tribunal de primera instancia de Caracas, responde a una solicitud hecha el pasado 18 de septiembre por el fiscal general de Venezuela, Tarek William Saab, quien pidió orden de aprehensión contra Milei, su ministra de Seguridad Patricia Bullrich y su hermana y secretaria general de la presidencia, Karina Milei. El mandatario argentino y sus ministros fueron acusados de varios delitos, entre ellos robo agravado, privación ilegítima de libertad, interferencia ilícita en la seguridad operacional de la aviación civil y utilización de aeronaves y asociación criminal. Es un hecho simbólico que sigue al pedido de una ONG y de fiscales federales argentinos para que la justicia de su país emitiera una orden de arresto contra el presidente Nicolás Maduro como parte de una causa por crímenes de lesa humanidad. La aeronave, vendida a Venezuela por la sancionada compañía aérea iraní Mahan Air, fue retenida en Buenos Aires desde junio de 2022 por una orden judicial durante el gobierno del izquierdista Alberto Fernández. A su tripulación, integrada por 14 venezolanos y cinco iraníes, se les prohibió la salida del país hasta octubre de 2022. En febrero de este año se concretó el decomiso del avión por parte de Estados Unidos, una medida autorizada previamente por un juez.